hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos un vídeo más de nuestro canal mundos nox en este vídeo vamos a hablar de el descubrimiento de la nasa sobre marte han descubierto que ahí existe un gas metano y con esto trae la pregunta de ahora vida extraterrestre en marte vamos a hablar un poco marte como sabemos es el cuarto planeta del sistema solar siempre ha despertado ese interés en mucha gente por por verlo y que es un buen candidato para albergar vida aún estas las condiciones del planeta son extremadamente marcadas como es el frío extremo y la falta de oxígeno pero por el momento no ha habido una evidencia clara de que puede existir vida extraterrestre en el planeta sin embargo hace pocos días la nasa descubrió algo que podría cambiar todo esto que hemos hablado el robot curiosity ha descubierto lo que podría cambiar todo este panorama no no descubrió un animal o algo artificial o algo asombroso que diga y afirme la existencia de vida no descubrió que en el planeta marte existe una gran cantidad de gas metano el gas metano en la tierra es producido generalmente por los seres vivos ya se ha hablado varios aficionados a todo este tema ya han hablado desde el año 2012 sobre la posible existencia de gas metano en las fotografías que han tomado este robot curiosity cabe indicar que los microbios conocidos como metanógenos prosperan en lugares que carecen de oxígeno como las rocas que se encuentran a gran profundidad y los tractos digestivos de los animales quienes liberan metano como producto de desecho sin embargo las reacciones geotérmicas sin biología también pueden generar metano por lo anterior descrito estas muestras que la nasa calificó como sorprendentes aún mantienen humo de misterio dado que el curiosity no cuenta con los instrumentos necesarios para determinar si la procedencia del metano es biológica o geológica por lo que los investigadores prefieren ser muy cautelosos para mantener la integridad científica el equipo del proyecto continuará analizando los datos antes de confirmar los resultados dijo el portavoz de la nasa a el periódico el new york times a pocos días de este anuncio no obstante la nasa admitió que los niveles de metano bajaron radicalmente tras nuevas mediciones en un principio cuando se generó la noticia la agencia espacial estadounidense informó que se había detectado 21 partes de metano por mil millones de unidades por volumen tres veces más de la cantidad que supuestamente se había detectado en 2013 no obstante ahora los niveles cayeron a una parte por mil millones por volumen parámetros que se detectan en forma habitual esta diferencia de los registros no es nueva en el 2013 el curiosity había detectado altos índices de metano y luego en 2018 en un segundo registro efectuó el mismo lugar pero por los exxon mars 3 gas orbital el tgo un orbitador de la agencia espacial europea provisto con instrumentos más sensibles no se detectó absolutamente nada de metano debido a lo anterior es que se pretende enviar dos nuevos robots a marte uno por parte de la nasa y el otro que correrá por cuenta de los de dos agencias espaciales que trabajarán unidas de rusia y la esa que incluirán en este último robot instrumentos diseñados para buscar los componentes necesarios para la vida por el momento se especula que el metano encontrado es antiguo y que ha estado atrapado adentro en marte por millones de años pero estaría escapando en forma intermitente a través de grietas de ahí los cambios de nivel que se ha mencionado hasta ahorita habrá que esperar hasta el 2020 cuando los nuevos compañeros del curiosity esos dos robots que van a enviar comiencen a hacer sus investigaciones y extraer datos hasta este día pues simplemente podemos especular será geológico o biológico me gustaría saber su opinión de la caja de comentarios de este extraño caso en marte posiblemente pudo haber vida extraterrestre o también hay vida extraterrestre no lo sabemos habrá que esperar a nuevas investigaciones de estos robots y también hay que informarnos mejor hay que investigar más no nos podemos quedar con lo que nos dice la nasa y estas agencias que más bien nos dan un solo por ciento de toda la información que tienen espero que les haya gustado el vídeo y si es así dejar un comentario darle like suscribirse al canal y compartir el vídeo en las redes sociales que eso es lo importante espero que les haya gustado muchísimo si es así también en la descripción del vídeo les dejaré mis redes sociales para estar en contacto les habla su amigo mundus nox hasta pronto no 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 no